Yo soy ese viajero Que va por el camino Por brechas y veredas Solo sin tu cariño, Mariel Es el amor un sueño El sol y el paraíso No faltará una noche Que mis besos se adopten en ti Mariel, mi amor, Mariel Ya no sé qué hacer sin tus labios Mariel, yo no te puedo olvidar Te amo, mi amor, vuelve a mí Escucho alegres trinos De ave alborera Amor de fresca brisa Yo me quedo en tus sueños, Mariel Mariel, mi amor, Mariel Ya no sé qué hacer sin tus labios Mariel, yo no te puedo olvidar Te amo, mi amor, vuelve a mí Mariel, mi amor, Mariel Ya no sé qué hacer sin tus labios Mariel, yo no te puedo olvidar Te amo, mi amor, vuelve a mí Mariel, yo no te puedo olvidar полезos trinos Mariel, yo no te puedo feliz